Y en los estudios, Solfeo Records, también se escucha Mmm, que chupetones de Jorge Otosky Te juro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué lloras? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Mmm, que chupetones de Jorge Otosky Te juro que te amo Tu nombre está gritando El tren está partiendo El tren está partiendo No me escucharás ¿Qué falta tú me harás? Contigo se va el mundo entero Y hoy tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo No me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Te juro que te amo Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Te juro que te amo Gracias.